Este es el otro motivo por el que vine aquí Para ver esto Lo tengo hasta en mi tajera de crédito Esto es impresionante Prince Banggood Como hay gente siempre viéndolo Saturday Night of Prince and Banggood No hay esa igual El game bajando El game bajando Dove otra vez Mira que esta loco de pintar así Hay muchos más pintores que me encantan, estos son de Paul Cezanne, me encantan. Esta es la galería mamá, esto es lo máximo, claro nada, como esta Reina de Van Gogh, mira mi tarjeta de crédito, yo la escogí con Ecuador. Aquí hay unos Picassos increíbles, de los más famosos, mira este, la señorita Javiño, todo esto es un Picassos.